Los hidróxidos son compuestos ternarios ¿Qué cosa quiere decir ternarios? Quiere decir entonces que van a ser compuestos que van a tener tres elementos Van a estar conformados por tres elementos Sodio, por ejemplo, sodio, oxígeno e hidrógeno Es decir, tienen tres elementos Acá también, uno, dos, tres elementos, calcio, oxígeno e hidrógeno, potasio, oxígeno e hidrógeno Va a estar formado por tres elementos distintos Por eso dice que son compuestos ternarios Muy bien, siguiente Presentan al ión hidróxido ¿Qué cosa es el ión hidróxido? El ión hidróxido es todo este OH Si te das cuenta, un hidróxido se va a caracterizar porque presenta OH Todos los hidróxidos van a tener el OH, OH, OH Siempre va a haber un OH Por esa razón me está diciendo que presentan al ión hidróxido Muy bien, entonces ahí está Profesor, ¿pero por qué le decimos ión? Ah, ya, porque todo el OH va a tener una carga de menos uno El oxígeno tiene carga menos dos El hidrógeno tiene carga más uno ¿Cuánto es menos dos más uno? Menos dos más uno es menos uno Es por eso que todo este ión OH tiene carga menos uno Bien, chicos, ya está Siguiente Presentan propiedades básicas Por ello se les llama bases ¿Listo? Neutralizan a los ácidos Cuando decimos que neutralizan Quiere decir que es lo opuesto ¿Ya? Para que pueda neutralizar a los ácidos ¿Ya? Para que pueda neutralizar a los ácidos Él tiene que ser su opuesto Es por eso dice que se les llama bases Lo opuesto de bases, ¿sí? Es el ácido Y lo opuesto a lo ácido es la base ¿Sí? Muy bien Siguiente Se obtiene O sea, ¿de qué manera se va a obtener un hidróxido? Un hidróxido dice que se va a obtener Por la combinación ¿Sí? Por la combinación de un óxido Óxido Es decir, óxido ya hemos visto la semana pasada Va a ser un óxido básico Va a ser la combinación de un óxido básico Más Más agüita Ahí está Más agua Si yo tengo un óxido básico Y le agrego agua Eso me va a dar un hidróxido Ya está Formulación Es decir ¿Cómo se obtiene un compuesto? Dice que vas a tener un metal ¿Sí? Y listo Ahí tengo mi metal Este metal tendrá un estado de oxidación Digamos que tiene un estado de oxidación X Ya, ahí está Tú sabes que todo lo H Tiene estado de oxidación menos uno Según lo que habíamos visto en la parte superior Ahí está Dice que al momento de combinarse Al momento que ellos dos se van a combinar Va a formar un compuesto Y este compuesto va a ser Este M Acompañado del OH Ahí está ¿Qué cosa va a pasar con este Con este valor de X Que era el estado de oxidación de esta letra M? Es decir O de este elemento M Él pasa a este lugar ¿Sí? Pasa a esta posición Por lo tanto voy a decir que ahí es X Y este menos uno Viene a esta posición Aquí voy a decir que es menos uno No Cuando pasen Cuando se cruzan los valores Se cruzan con valores positivos ¿Está bien? Yo lo voy a colocar uno ¿Sí? Muy bien chicos Ya sabes que en realidad no debería ir nada Porque cuando va como cantidad solamente uno No debería ir nada Pero para solamente Como para que te sirva como guía Como ejemplo Te voy a colocar eso ¿Sí? Muy bien Listo Este M Este elemento M Que hace rato estamos mencionando Este va a ser un metal Es decir El metal agregado Como el dión OH Me va a generar todo este compuesto ¿Sí? Ya está Ya sabes que él es el metal Y este X Este X es el estado de oxidación del metal Bien chicos Ya está Esa es toda nuestra teoría Con respecto a hidróxidos Lo que voy a hacer a continuación Es darte diferentes modelos de ejercicios ¿Ya? Básicamente los ejercicios Se van a dividir en dos grupos Van a ver ejercicios Donde me van a pedir nombrar Es decir Me van a dar el compuesto Y me van a pedir que yo le dé el nombre de este compuesto En sus tres sistemas de nomenclatura Y van a ver ejercicios Donde me van a pedir formular Cuando me pidan formular Va a ser lo contrario Va a ser lo opuesto Que nombrar Es decir Me van a dar como dato Uno de sus tres nombres ¿Ya? Me van a dar ya el nombre Me van a dar uno de los tres nombres Y me van a pedir ahora Que yo le indique como respuesta ¿Quién es el compuesto? ¿Te das cuenta que es lo contrario? Aquí me daban el compuesto Me pedían el nombre Por eso decían nombrar Y acá me dicen formular Me dan el nombre Y me piden que indique cuál es la fórmula ¿Sí? Formular pues Cuál es la fórmula del compuesto Bien chicos Entonces vamos a ver aquí unos cuantos ejemplitos Para que nos pueda servir como ayuda ¿Sí? Bien chicos Veamos Dice nombrar Vamos a ver nuestros tres ejemplos de nombrar Dice los siguientes compuestos Muy bien Lo que yo debo saber aquí Como dato tal vez Tú sabes que el sodio Pertenece al grupo 1A Ahí está Como el sodio pertenece al grupo 1A Tú ya sabes que el estado de oxidación del sodio Debería ser más 1 Entonces esto lo vamos a hacer simplemente Para comprobar nada más Porque acuérdate Que en toda molécula La suma de los estados de oxidación Siempre debía ser 0 ¿Sí? Solamente para comprobar Yo sé que el OH Todo junto es menos 1 Es decir Cuando yo piense aquí en el OH Yo debo imaginarme Que la carga de todo ello es menos 1 Si el estado de oxidación del sodio ¿Sí? Perdón Si el sodio está en el grupo 1A Su estado de oxidación sería más 1 Yo voy a poner por acá Más 1 ¿Por qué le coloco más 1? Porque yo sé que el sodio Pertenece al grupo 1A Pero yo sabía que todo el OH era menos 1 Ah, entonces le puedo colocar por ahí menos 1 Dime Más 1 y menos 1 suma 0 Sí Ah, entonces está bien Continuamos Solamente para comprobar Como te decía Ahora sí Vamos a darle el nombre Vamos a darle el nombre Vamos a darle el nombre En el sistema clásico ¿Ya? Nuestra nomenclatura clásica Entonces Nuestro nombre para la nomenclatura clásica sería Él es un hidróxido Estamos en la función hidróxido Por eso lo primero que vas a escribir Es la función Tú ya sabes cómo es esto Hidróxido Y esta Ya sabes cuál es la regla Para la nomenclatura clásica ¿Sí? Primero se nombra la función Muy bien Y usábamos un cambio de nombre ¿Verdad? Con sus prefijos ¿De acuerdo? Dice hidróxido Ahora estamos hablando del sodio Como el sodio Tiene solamente un estado de oxidación Como estamos viendo aquí Que es el valor de más uno Es válido decir Hidróxido de sodio O también es válido decir Que sea hidróxido sódico ¿Sí? Porque para un estado de oxidación Podrías hacer que el nombre Terminara en la palabra Hico También es válido Entonces ya Entonces para este caso Yo le voy a poner hidróxido sódico ¿Por qué? Porque también es válido ¿Ya está? Siguiente La nomenclatura stock Para la nomenclatura stock Acuérdate por favor Que usábamos Los números en romanos al final Es decir Vamos a decir aquí también Hidróxido Hidróxido Ahí está De sodio Listo Y entre paréntesis El estado de oxidación Pero también decía lo siguiente Decía que si solamente tenía Un estado de oxidación Si tú deseabas Lo colocabas Y si tú deseabas No lo colocabas Para este ejemplo No lo voy a colocar ¿Sí? Por lo tanto sería Hidróxido de sodio Nada más Ya está Pero si tú deseas Le puedes colocar un número uno En romanos Como te digo Es opcional Siguiente Dice La nomenclatura IUPAC Entonces yo digo ¿Cuántos hidróxidos tengo? Acuérdate que acá usaba Los prefijos de cantidad ¿No? ¿Cuántos hidróxidos tengo? Tengo solamente Un hidróxido Aquí en este caso Mira Tengo dos hidróxidos ¿Ya? Aquí tengo solamente Un hidróxido Un OH Por lo tanto Se va a llamar Mono Mono Hidróxido Ahí está Mono Hidróxido ¿De qué elemento? ¿De quién? ¿De con quién está acompañado? Ah, ya Sería entonces Mono hidróxido De Sodio Bien chicos Ese sería entonces El nombre de este compuesto En los tres sistemas De nomenclatura Bien Vamos a ver así Esa es la idea Para los ejemplos Que tenemos acá Muy bien Como te decía Solamente para Solamente para poder Practicar esta parte Y que te acuerdas Que la suma de todo Siempre debe ser cero Que eso no va a cambiar Por lo tanto Hablamos del calcio Ahí está El calcio sabemos nosotros Que pertenece al grupo 2A Y si pertenece al grupo 2A Por lo tanto Su estado de oxidación Debe ser Más 2 Del OH es menos 1 Ah, ojo Pero de un solo OH Si tengo 2 OH El estado de oxidación De todo Sería menos 2 ¿Cuánto es más 2 Menos 2? Cero Ahí está Sigue siendo cero ¿Viste? Muy bien Eso siempre se debe cumplir Muy bien A no ser que sea un ión Muy bien chicos Ya está Vamos a darle el nombre Entonces en los tres sistemas Entonces para este caso Siguiendo el modelo anterior Ya Para que no te pierdas Siguiendo el modelo anterior Entonces sería por acá Lo primero que debo nombrar Para la nomenclatura clásica Es hidróxido Ya está Listo Hidróxido Ahora vamos a nombrar De quién estamos hablando Estamos hablando del calcio Por lo tanto Sería hidróxido Como te dije en nuestros ejemplos Vamos a hacer que termine la palabra hico Como sabemos Solamente tiene un estado de oxidación Por lo tanto Va a ser hidróxido cálcico Ya está ¿Sí? Muy bien Siguiente Para la nomenclatura Stop Ah ya Sería entonces Hidróxido Muy bien Ahí está ¿De quién estamos hablando? Hidróxido de calcio Hidróxido de calcio Opcional Escribir en números En romanos Sí En paréntesis Este más 2 ¿Sí? Hidróxido de calcio 2 Entonces Para este caso Sí lo vamos a poner Para que veas que sí se puede Ahí está Muy bien Siguiente La nomenclatura IUPAC Muy bien ¿Cuántas funciones hidróxidos veo? Veo 2 Por lo tanto Debo usar la palabra Ya no voy a usar el prefijo mono Sino ahora di Porque di Porque di hace referencia A la cantidad de 2 Dihidróxido Ahí está Dihidróxido de calcio Porque estamos hablando de calcio Listo Ahí está Muy bien chicos Nuestro segundo ejemplo Ya está listo Vamos a ver nuestro tercer caso Nuestro tercer ejemplo Dice igualito La misma idea Este es el potasio El potasio está en el grupo 1A Y si está en el grupo 1A Su estado de oxidación es Más 1 Y del OH Ah ya sabemos que del OH es Menos 1 ¿Todo suma 0? Sí Muy bien Listo Vamos a darle el nombre Para darle el nombre Guiarte por favor De los dos modelos Que tienes en la parte superior Entonces comenzaríamos Diríamos hidróxido Esta es la función Hidróxido Ya está Listo Tenemos entonces de potasio Tendríamos que hacer Como solamente tiene un estado de oxidación Podríamos hacer que su nombre termine en la palabra hico Por eso sería hidróxido Potásico Y ya está Muy bien Bien chicos Siguiente Siguiente Nuestra nomenclatura Stock Sería entonces Hidróxido Hidróxido Ahí está Ahora ¿De quién? De potasio Hidróxido de Potasio Ya está Si tú deseas Le colocas entre paréntesis El estado de excepción 1 Es opcional Siguiente Nomenclatura YUPAC ¿Cuántos hidróxidos hay? Solamente hay uno Por lo tanto Digo mono Mono Hidróxido Mono Hidróxido ¿De quién? De potasio Y decimos acá De potasio Ya está chicos Ya está Como te decía Tenemos un modelo de preguntas Donde nos van a decir a nosotros Que nombremos Nos van a pedir nombrar El siguiente modelo Como te había mencionado ya Era para los casos de formular Cuando sea para formular ¿Cómo vamos a hacer? Veamos ya Dice lo siguiente Vamos a formular Ahora me han dado uno de los nombres Dice ahora Dihidróxido De hierro Ojo Este primer ejemplo Hace referencia A un tipo de nomenclatura Dice Dihidróxido Está usando un prefijo De cantidad Por lo tanto Estamos usando Nuestra nomenclatura STOCK Ya Estás usando La nomenclatura STOCK Importante Ya Para cuando tú tengas Un ejercicio Cuando tú te enfrentes A un ejercicio Que esté en el sistema STOCK Ya Entonces vas a seguir Este modelo Que ahora te voy a indicar Dice Dihidróxido Primero comienzas a leer así Dihidróxido Ah O sea lo primero Que voy a escribir aquí Va a ser el OH Entonces vas a escribir El OH Vas a colocarle el paréntesis Y aquí le colocas El número 2 ¿Por qué? Porque dice Dihidróxido Estamos siguiendo Un modelo similar A él ¿Sí? Dihidróxido Ahí está D Y luego me menciona El elemento Que va a ir delante De la fórmula Por lo tanto Acá me dice Dihidróxido De hierro Entonces delante De la fórmula Voy a escribir al hierro Símbolo del hierro F Ahí está Hidróxido de hierro Bien chicos Ese Ese sería entonces Su fórmula Ya está Ya tenemos presente Al hidróxido de hierro Cuando nos den entonces Para el tipo de sistema Stock ¿Sí? Por la nomenclatura stock Ya sabes cómo seguir ¿Ya? Ya sabes qué criterio sigue Siguiente Hidróxido férrico Entonces Por la palabra Por el nombre que nos han dado Ya te debe venir a la mente Que están usando La nomenclatura clásica Ahí está Ahora Para cuando sea La nomenclatura clásica ¿Cómo vamos a hacer? Listo Decimos lo siguiente Vas a escribir acá Al hierro Ya Te adelanto un poquito Vamos a seguir este modelo Vamos a seguir este modelo Formulación Pues ahí te piden formular Este es el criterio Para la formulación Para poder formular Listo Vas a escribir al hierro Listo Ahí está el metal Dice que arriba Vas a colocar su estado de oxidación Entonces ¿Cuál será su estado de oxidación? Profesor Si el hierro tiene dos estados de oxidación Debes fijarte En qué termina Dice que termina en la palabra ICO Recordando Para dos estados de oxidación Se usaba El sufijo ICO Para el mayor Por esa razón Este es el valor Con el que tú vas a trabajar S más 3 Vas a colocar aquí Ya está Muy bien Y a esto Vamos a sumarle Acuérdate Sumabas el OH Con su carga Menos 1 Vamos a sumarle Y vamos a sumarle Todo el OH Ahí está Con su carguita Con su carguita Menos 1 Listo Luego decíamos Que estos valores Se iban a cruzar Y vamos a obtener Ahora sí Finalmente Nuestro compuesto La fórmula De nuestro compuesto Entonces Yo ya sé Que va a quedar Algo así Listo Y ahora vamos a cruzar Juntos esta palabra Sería entonces Este menos 1 Viene a este lugar Y este más 3 Viene a este lugar Por lo tanto ¿Cómo me quedaría? Como aquí era un 1 Te decía Aquí si tú quieres Le colocas un 1 Pero no se suele hacer ese Entonces por esa razón No le vamos a colocar Pero tú ya sabes Que ahí está el número 1 Este 3 viene a esta posición Le colocas entonces El número 3 Este resultado ¿Sí? Esa es la fórmula De nuestro compuesto Hidróxido férrico ¿Quién es? Todo bien Bien chicos Así se va a hacer Así de sencillo Así de fácil Bien chicos Ya está Muy bien Espero que te esté pareciendo Sencillo ahí en casa ¿Sí? Muy bien Siguiente Hidróxido de plomo 4 Ahora Hidróxido de plomo 4 Veo números que están en romanos Ah ya Por lo tanto Están usando El sistema Stock Por lo tanto Aquí yo debo saber Esto es como una observación Por así decirlo Esto solamente está ocurriendo En tu mente ¿Ya? Por lo tanto Están usando La nomenclatura Stock Y esta Esto solamente está pasando Por tu mente Como te decía ¿No? Muy bien Chicos Acá he tenido un error Disculpenme ¿Ya? Esto es para el YouTube Perdónenme chicos Perdónenme Ha sido un error mía ¿Ya? Cada vez que tú veas Una nomenclatura Yupa Ya sabes ¿No? Di hidróxido Bien chicos Disculpenme Siguiente Hidróxido de plomo Como te decía Hidróxido de plomo 4 Ahora Para este tipo de casos ¿Cómo se va a hacer? Para este tipo de casos Hace lo siguiente Escribes al plomo Símbolo de plomo Esto hay que saberlo Dices PB Y ya está Igualito como has trabajado anteriormente Ahí está tu OH Se va a sumar Pero acuérdate Que este número Que estaba en romanos Ese número Era el estado de oxidación De este elemento Es decir Ya no necesito saber Todos los valores Del plomo Ya no necesito saber Todos sus estados de oxidación Sino porque Como acá me dicen Que es 4 ya Solamente voy a trabajar Con ese único valor 4 Le voy a sumar más Aquí le voy a colocar el OH Menos 1 Con una flechita Que es el resultado Lo que voy a obtener Sabes Voy a tener por aquí El plomo Voy a tener por aquí Paréntesis OH Y ahora vamos a ver Que números se van a formar ¿Sí? Por lo tanto Por aquí Este valor Viene por esta parte Este valor Viene por esta parte Y por lo tanto Aquí me estaría quedando El número 4 Y aquí le voy a poner 1 No se suele hacer eso Porque ya sabes Que en cantidad Hay 1 Bien chicos Y eso ha sido todo Ya tienes entonces Como te decía en un inicio Como te decía en un inicio Ya tienes entonces Un modelo Para cuando me den La nomenclatura La nomenclatura YUPAD Ya tienes un modelo Cuando me den Mi nomenclatura clásica Y ya tienes también Otro modelo Para cuando me den El nombre En nomenclatura Esto ¿Sí? Muy bien chicos Ahora Vamos a ver Un último caso Dice hidróxido cuproso Muy bien Cuando me dice Hidróxido cuproso Mira que está usando Mira que está usando La palabra oso Entonces quiere decir Que estamos en la nomenclatura Clásica Ahí está Estamos en la nomenclatura clásica Como estamos en la nomenclatura clásica Y termina en la palabra Oso Quiere decir entonces Que de estos dos valores Tengo que usar el menor Ahí está Porque está usando ¿Sí? La terminación oso El sufijo oso Entonces ¿Cómo haríamos esto? Bueno pues Diríamos Escribimos al cobre Ahí está Escribimos el OH Ahí está Y ya sabes que ellos dos Se van a sumar Listo Se van a sumar Ya sabes que Ahí está Tiene carga menos uno Y el cobre Tiene carga según lo que hemos visto Y hemos evaluado Tiene carga más uno Ahí está Vamos a escribir nuestro producto Es decir Que cosa vamos a obtener Por aquí entonces sería CU Paréntesis OH Ya está Y cierro el paréntesis Cruzamos los valores Vamos a cruzar este valor Viene por acá Ahí está Este menos uno Que viene por esta parte Ahí está Y aquí debería escribirle Uno o uno ¿No es así? Muy bien Pero como te había dicho No se suele ser eso Entonces ¿Cómo va a quedar esto? Entonces En este caso Va a quedar así CU OH Ya está Cuando solamente sea Como cantidad aquí El número uno No es necesario Escribirle al paréntesis Por eso solamente Me quedaría CU OH Bien chicos Muy bien chicos Espero no haber generado Confusión en esta parte D-Hidróxido de hierro Sabes que es una nomenclatura Yupa ¿Sí? Entonces ya tienes tu modelo Como te decía al inicio Un modelo para la Yupa Tienes un modelo Para la clásica Y tienes un modelo Para el stop Este último Fue una combinación De cualquiera de ellas ¿Sí? Repetí uno de ellas Bien chicos Entonces Deseo que todo haya quedado claro Si no te quedó claro algo Por favor Vuelve a repasar Voy a mirar tu video ¿Sí? O si no Ya sabes que tienes La oportunidad De poder consultarlo En nuestra clase de Zoom ¿Sí? Bien chicos Listo Muchas gracias Deseando que te encuentres bien Me despido de ti Nos vemos chicos Bye Chau